Y regresamos para hablar de El Seriado que tiene nuevamente y ahora en la parrilla de programación Teleantioquia Aprendí a Quererme esta apuesta que hace todos los domingos nuestro canal, por eso nos acompañan hoy dos de los actores pero también está con nosotros Amalia Londoño. Amalia, buenos días, bienvenida a madrugar hoy lunes raro que usted esté acá con nosotros hoy, pero bienvenida como siempre. ¿Cómo estás María Victoria? Muy contenta porque pues anoche estuvimos muy pendientes de Aprendí a Quererme, el lanzamiento fue muy especial justo en el cierre de la Feria de Antioquia y yo me encuentro con dos de los actores de este seriado que ayer vimos, ¿cuál es su nombre? Jorge Posada. Jorge y María de Elena. María de Elena. Bueno, yo quiero preguntarles a los dos cómo fue ver ese primer capítulo que además, debemos decir, digamos que lo contextualizó uno bastante, todos los televidentes que tuvimos ayer la oportunidad de verlo ya estamos muy amarrados a la historia, ¿cómo fue para ustedes verlo? Jorge. Bueno, para mí fue muy emocionante ver el primer capítulo, algo increíble, sinceramente, pues nada, me siento contento y esperemos pues el resto de los capítulos a ver qué nos ofrecen, ¿no? Bueno y María de Elena, que además usted interpreta a la tata, pero su personaje, ¿quién es? ¿Por qué no le contamos un poco a la gente y cuéntenos también ayer qué sintió? Bueno, para mí fue muy emocionante estar en este lanzamiento a la expectativa pues de que toda la gente apoye esta gran producción que tiene un gran elenco. Mi personaje es la tata, la novia de la recepcionista del hospital donde se desarrolla toda esta historia. Es un personaje que va a sorprender a muchos. Ella es un personaje que viene con mucha fuerza y la idea de este personaje es que la gente aprenda a quererse, aceptarse tal y como es. ¿Un tanto perezosa, un tanto tranquila? No, además de perezosa y tranquila es un personaje que viene con, es un personaje que sufre la menopausia, menopausia precoz, entonces constantemente está en un ánimo, altibajo, sube y baja, pero es muy, muy bueno el personaje, muy interesante. Y además su personaje es muy, muy divertido, es el portero del hospital. Muy coqueto también. No, coqueto pero divertidísimo. ¿Cómo puede verse ayer? Ah, pues, no pues es muy raro verse uno mismo realizando esa clase de personaje pues, pues sinceramente uno queda como sin palabras, uno es como, ah, bueno. Pero el personaje yo creo que sí tiene palabras. Sí, muchísimas y más para las mujeres. Si estuvieran igual aquí ustedes estarían perdidas. Bueno, pero un pedazo. ¿Qué dijo la gente? Porque había una cantidad de gente, María Victoria, en este lanzamiento, incluso nosotros estábamos pensando si toda la gente que estaba en el lanzamiento, en la tarima, se iba a ir al auditorio del capítulo, yo creo que no cabían y eso fue lo que sucedió. Al salir, al terminar, ¿qué comentario subo? ¿Qué les decía la gente? Bueno, en cuanto a los comentarios, hubieron comentarios muy positivos, la gran mayoría de comentarios fueron muy positivos. La gente salió muy contenta con este primer capítulo y todos están pues a la expectativa de esta serie, de mirar qué viene, qué va a pasar, porque todos quedaron como incógnitas, y qué viene, qué sigue y pues esa es la idea del programa, que todos se enamoren de él. Pues justamente nosotros estuvimos con una familia en Guarne, viendo este primer capítulo de Aprendí a Quererme. Mientras tanto yo quiero, antes de verlos, yo quiero que usted nos cuente un poco acerca de la trama del primer capítulo. Nosotros ayer vimos primero la situación de una chica que tenía anorexia, que le diagnosticaban anorexia, estaba con su familia, y la mamá estaba completamente preocupada porque no iba a estar en la fiesta de 15. Sin embargo, todas estas tramas y todos estos temas, estas historias que tienen que ver un poco con temas de la salud pública, se introducen de una manera completamente tranquila, suave, como en una serie de verdad. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo lo hacen ustedes para que de verdad sea divertido y que los temas no se vuelvan un poco pesados? Bueno, yo creo que primero que todo es como la aceptación de cada tema que se está realizando en los capítulos, ¿cierto? Nosotros, cuando tomamos el libreto, tratamos como de generar esa sensación, pues para que la gente se siente identificada. Estamos tratando con problemas de la cotidianidad, todo el mundo los tiene. Y pues yo creo que es precisamente ese punto en el cual pues la gente se identifica con esta clase de problemas y termina como te diera, gustándole... ¿Y sintiéndose identificados también? Sí, sí, claro, por supuesto, sí. Pues esas historias sencillas, reales, son las que pudieron ver las personas ayer en el lanzamiento. Veamos cómo fue todo este panorama que se vivió ayer con Aprendí a Quererme. Mágico, así fue el lanzamiento del seriado Aprendí a Quererme. Cientos de personas, entre los que se encontraban invitados especiales y actores, se dieron cita en Plaza Mayor, en donde por todo lo alto se transmitió el primer capítulo. Y es una serie que además de que nos... además de que nos entretiene, nos informa y nos educa. Es emocionante porque después de tres meses de grabación y verlo ya plasmado, en vivo, en televisión, es un mérito muy grande y nos sentimos demasiado orgullosos. Su director, Kepa Muchastegui, aseguró que este es solo una muestra de muchas historias de vida que tendrá el seriado. Desde la tristeza, la risa, la amargura, la desolación, todas las emociones que están buscando ver en televisión, están todas contenidas en esta serie. Para Teleantioquia, mi canal, este seriado marcará la historia de la televisión, pues además de entretener, cada capítulo lleva un mensaje educativo. Aquí hay una mezcla linda, hay unos personajes que nos harán reír, otros nos harán llorar, a otros odiaremos, a otros los querremos muchísimo. Creo que es una manera de verdad muy emocionante de llevar esta Antioquia a la más educada, de llevar un mensaje de cambio. Les mando una invitación a todos para que no se pierdan esta serie que va a estar muy buena y está hecha con el corazón.